Va a venir el centro y en el centro pasado, saca Roja, recupera otra vez la pelota, Pelistre que venía jugando atrás, venía para el Faragón Godín, la viene tirando en el arga, va sacando Gómez, la pelota en la mitad de la cancha, recupera Uruguay, mira parece un flipper, la pelota rebota de un lado, rebota para otro, y él la pone en tierra, ¿quién la pone en tierra? Lo mandan a correr, está el primero, está el primero, tirool, gool, 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 Uruguayo, tenía que aparecer el lucho, tenía que aparecer el desalto, tenía que aparecer el goleador histórico uruguayo, a los 5 del segundo tiempo Arde la olla en Asunción Apareció Luis Suárez Ganó Uruguay Ganó Uruguay 1 a 0 Muerto, Cariola muerto Que ya no puede jugar más de 9 Minga que no puede jugar más de 9 Dásela siempre Así te quiere Uruguay Presionando la pelota No dándola por perdido Yendo a buscarla en la mitad de la cancha Cuando ellos tenían más posibilidades de tenerla Así te quiere Uruguay Así vamos a ir a Catar Gol de Suárez, gol uruguayo Sí, estamos vivos carajo Fútbol 88.1 FM Punta del Este